Edwin, creo que nos tienes una buena nueva a todos los santandereanos este fin de semana y es un poco el tema de la repertura del teatro, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pues después de un largo cierre por el tema de la pandemia, el próximo 26 de junio se abren otra vez las puertas del Teatro Santander para el público con la obra El Ensayo de la Congregación Teatro, dirigida y con la dramaturgia del maestro Johan Belandia. Es una obra que incluso se había programado para el año 2020 y se canceló. Sin embargo, por su contenido y por la importancia que tiene la temática que trae, quisimos volverla a programar en 2021 para que abriera la sala y pues estamos muy felices. El 26 de junio ya nos quedan muy pocas boletas, pues teniendo en cuenta los aforos permitidos por el gobierno nacional, que apenas está habilitado el teatro para 228 personas, pero ya, ya vamos a terminar de vender las boletas y nada, es emocionante ver como un equipamiento cultural como este abre sus puertas y de cierta manera genera confianza tanto para el público, para los artistas, hay como un respiro, digamos, en ese tema de la humanidad, en ese miedo que de pronto nos encerramos un poco y qué mejor que el teatro y las artes para generar otra vez seguridad y ese punto de encuentro que tanto nos hacía falta. Gracias.